¿Qué tal viejitos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer una sabrosa barbacoa de res, barbacoa de labio. Es algo súper delicioso que tienen que probar si no lo has hecho. Y es muy sencilla de preparar, lo puedes hacer fácilmente en tu casa y no lleva más que dos ingredientes muy sencillos. Ya lo verás. ¿Qué tal viejitos? Voy a probarla de esta forma para que ustedes decidan cuál estilo les gusta más. Simplemente es una idea más. Aquí lo que tenemos que hacer es empezar por darle su lavadita a la carne, quitarle los juguitos que llegue a traer, todos los juguitos que traiga, pues se limpian simplemente con agüita de la llave, bien lavaditos. Y los vamos poniendo ya en nuestro recipiente que vamos a utilizar, que en esta ocasión es una olla de lento cocimiento. Yo acostumbro ponerla los sábados por la noche alrededor de las 10, 11 de la noche y así la dejo en temperatura baja hasta las 6, 7 de la mañana que me levanto del domingo para prepararla y poderla disfrutar con la familia. También la puedes hacer en una olla de presión que es de un cocimiento muy rápido. Puede ser que en una hora, hora y media ya esté dependiendo los kilos. Aquí en esta ocasión estamos haciendo 2 kilos 200 gramos que vamos a dejar toda la noche. Es simplemente en temperatura baja para que se mantenga la cocción lenta, que es algo muy diferente que cocerla rápido, no sabe igual. Yo ya lo he comprobado, ese es mi estilo, mi pensar. Por eso siempre lo hago de noche para que toda la noche se esté cociendo despacito. También lo puedes hacer en la estufa, en una olla con bastante agua. Simplemente no le pongas mucho al ras de la olla, tienes que dejarle un buen espacio porque durante la cocción que tiene este tipo de carne, primero absorbe algo de los líquidos, se infla un poco la carne, después la empiezas a soltar ya cuando está terminando de cocinarse. Por eso es importante que no la pongas hasta el límite de la olla en que lo vayas a hacer. Y también es importante que lo hagas con el fuego medio-bajo y en la estufa se te va a tardar mínimo unas dos horas aproximadamente. Es alrededor de una hora por cada kilo. Y estarlo cuidando, estarlo moviendo para que no se nos queme, no se que nos pegue a la olla. Y ahora sí, vienen aquí los dos ingredientes que yo les decía, muy sencillos. Es sal de grano, sal grueso, suficiente para los dos kilos. Y en este caso también se le pone unas hojitas de laurel. Yo le pongo alrededor de 10, 12 hojitas porque son pequeñas. Obviamente si usas unas hojas más grandes, pues le pones la mitad. Con eso tiene para que le dé un toque pero sabrosísimo. Esta carne que es el labio de res, como les comentaba en un principio, trae bastante grasita, trae carne. Si quieres hacerlo con un poquito más de carne y menos grasa, puedes utilizar lo que es el pescuezo. Que también queda muy sabroso, pero es menos grasa. Vamos a preparar también nuestra salsita molcajeteada tatemada. Y para ello yo les recomiendo que para que no se nos haga un murero con nuestro comalito y lo tengamos que estar lavando y que ya le peguen las cosas y las semillitas y demás de nuestra salsa, pues simplemente pone aluminio y verás que es muy diferente. Se llegan a tatemar de todos modos. Y al final del proceso simplemente le vas a quitar el aluminio y listo. Tu comal va a estar limpiecito. Aquí vamos a poner 4 o 5 tomatillos verdes. Vamos a poner cerca de 8 chiles serranos. Algo de cebollita también para que todo se vaya tatemando. Se vaya cociendo con el calorcito y se vaya quemando porque queremos que le dé ese saborcito de quemadito de nuestra verdura. Súper delicioso que va a quedar. Tienes que probar esta salsita. No nada más es para barbacoa, te puede servir también para la carnita asada, no se diga. Pero tiene que estar bien tatemadito. El proceso más o menos de esta salsita se lleva aquí en el comal. Cerca de 15 a 20 minutos en que se tatema todo. Porque le tenemos que estar dando varias vueltas hasta que quede bien cocido los tomatillos. Y nuestros chilitos también para que se pueda pasar al morcajete y preparar la salsa. Es importante que utilicen un aluminio grueso que sea resistente ya que de lo contrario se les puede romper. Porque la verdurita a la hora que se está quemando, se está tatemando, se puede llegar a pegar en el aluminio. Y a la hora que lo quieras despegar se te puede romper y ya no te sirvió lo mismo porque se te va a ensuciar tu comalito. Simplemente es un aluminio grueso que te puede ayudar a que termine sin que se te ensucie tu comal. Si se fijan ahí ya dejó manchitas negras de los juguitos que va soltando cada verdurita. Pero es lo sabroso que le da el tatemado a la salsita que estamos preparando. No le pusimos aceite porque el aceite evitaría que se pegue pero le va a dorar la verdurita. Lo que queremos es que se queme, que se tateme, es distinto el sabor. Y ahora si vamos a empezar con nuestro morcajete bien lavadito. Le vamos a poner su ajo, un diente bastante grandecito con sal de grano. Y empezamos a machucarlo para hacer una pastita que va a ser nuestra base para la salsa morcajeteada tatemada para esta barbacoa. Vamos a ponerle el ajito bien machucadito. Y vamos a pasar a ponerle los tomatillos verdes, los chilitos. Obviamente dependiendo del tamaño de tu morcajete pues lo vas haciendo con calma. Le vas integrando poco a poco todos los ingredientes. Esta porción de salsa que hicimos es aproximadamente para 4 personas. Suficiente para que te hagas unos buenos tacos con bastante salsita. Estos chilitos salen picositos por eso nos rinde bastante bien para 4 personas. También puedes hacer la salsita con el chile jalapeño. Nomás lo que sucede es que a veces no pica tanto como el serrano pero bueno ya es el gusto de cada quien. Vamos a machucar todas nuestras verduritas. Ya tenemos acuérdense la base tiene su ajito con su sal. Y vamos a ir machucando todo para que se vaya integrando los sabores, vaya soltando sus jugos. Y terminar de ponerle los demás ingredientes para que se termine de hacer nuestra salsita morcajeteada tatemada. Bien sabrosa. Recuerden que es todo calientito para que todos los juguitos se mezclen perfectamente bien. Y esté lista para nuestros tacos de barbacoa. Esta salsa al hacerla con el tomatillo verde o de fresadilla pues le da un toquecito acidito a nuestra salsa. Pero bueno pues si no te gusta puedes hacerlo con tomatillo rojo para que tenga el saborcito que tú prefieres para tus tacos. Recuerden que esto es una idea más simplemente es para que cada quien decida cómo prepararlo. Es una idea que yo quiero compartirles y que la prueben. Y ahora si vamos a ponerle por último cilantro ya picado. Porque no es tan fácil de machucar el cilantro. Simplemente lo ponemos ya picadito para poderlo integrar con todo lo demás que ya pusimos en el morcajete. Y poder pasar a lo mero bueno que es nuestra barbacoa de res, barbacoa de labio. Recuerden que la barbacoa también la puedes preparar con pescuezo como les dije hace rato. Lo puedes preparar entre una mezcla entre pescuezo, puede ser cachete, labio, una mezcla de los tres. Como tú gustes. Miren que sabroso quedó nuestra salsita tatemada. Bueno pues ahora si vamos a pasar a la barbacoa. Ya le apagamos a la ollita de lento cocimiento que utilizamos. Simplemente vamos a dejar que salga un poquito el vapor. Ahí se ve como el juguito todavía sigue hirviendo. A pesar de que le ponemos en fuego lento. Aquí esta olla es de cerámica entonces no es tan sencillo que se le peguen las cosas. Pero pues es cuestión nada más de ponerlo con fuego bajo. Miren nada más nuestros pedazos de labio. Obviamente esa pelecita que se ve arriba escamosa pues se la vamos a retirar ahorita. Para poderla picar y preparar nuestros taquitos. Aquí utilizamos unas pinzitas para poderles retirar ese pellejito que les dije escamoso. Que es parte del labio. Y un machetito para poder picar nuestra carnita bien deliciosa. Hay que quitarle más esos pellejitos. Y si hay algún exceso de gordura que no te guste pues también se lo puedes retirar. Y checa eso como se parte tan fácil nuestra carnita. El machetito pues es nada más para hacerle emocionado. Ahí nada más vas viendo nuestra carnita como quedó bien cocidita. Y empezamos a hacer unos cortecitos. Para que después pasemos a picarla totalmente con nuestro machetito. También recuerda revisar la carnita que no traiga las hojitas de laurel. Hay que retirárselas. No pasa nada si te las comes. Simplemente pues hay que retirársela para que quede la pura carnita. Hay quienes les gustan trozos grandes. A mi me gusta más con trozos pequeñitos. Bien machetadito para que quede bien picadita nuestra carne. Y quede lista para hacer nuestros tacos. Nuestras tostadas o hasta en torta si tu quieres. Mira como quedó ya bien picadita nuestra carne. Mira que sabrosa está. Jugosita bien deliciosa. Tienes que olerla. No, 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 no. Es otra cosa. Y ahora si pasamos con los demás pedazos de labio. Para que podamos terminar de picar todo. Y podamos degustarlo. Y si te queda barbacoa. Pues en otro video te voy a enseñar unas ideas. De que hacer con esa barbacoa que quedó. Y vas a ver que sencillas son. Esta receta pues no fue para nada en la parrilla. Pero ah que sabrosa queda. Tienes que prepararla. Muchos se preguntan como hacen los taqueros. La barbacoa. Bueno pues hay muchas formas y muchas son muy sencillas. Y esta es una de ellas. Para que la puedas hacer en casa. Y compartir con la familia. Y ahora si hemos llegado a esa parte que tanto nos gusta. Que es probarla. Por aquí tenemos unas tortillitas recién hechas de harina. Que yo hice una tostadita. Tienes que probarlo. Es una tostadita de harina. Es una delicia. Claro pues tú puedes cogerla con tortillita de maíz. Como gustes. Pero pruébalo en una tostadita de harina. Es una delicia. Vamos a ponerle suficiente. Barbacoa ya bien picadita. Acuérdense de nuestra salsita. Morcajetea tatemada. Que sabrosa está. Recién hechecita. Vamos a ser generosos. Ponle bastantito. Total. El chiste es de que disfrutes esa tostadita. Vamos a ponerle cilantro. Que la salsita ya trae. Pero me encanta el cilantro. Le ponemos un poquito más. Le ponemos cebollita ya picadita. Y obviamente pues unos toquecitos de limón. Que también le da un sabor bien sabroso a nuestra tostada de barbacoa. ¿Y cómo se dice? Pues para adentro. Nada más se escucha como truena eso. Y lo sabroso que sabe toda esa combinación. Barbacoa de labio recién hecha. Miren nada más. Yo sé que se te antojó. Pero ni modo. A prepararlo en casita. Ya verás que sabrosa queda. Miren eso viejitos. Que sabroso. Y ahora vamos a probarlo con una tortilla de maíz. Pues ya para los que no gustan de la harina. Bueno vamos a probar un taquito de maíz. Que también la puedes hacer tostadita si gustas. O simplemente calentar la tortillita. Vamos a ponerle nuestra salsita. Bien picocita. Y aunque ya tiene cilantro. Pero pues le ponemos otro poquito. No le hace. A mí me encanta. Y le ponemos tantita de cebollita picada también. Ya depende del gusto de cada quien. Y vamos a ponerle unos toquecitos de limón. Para que acabe de amarrar ese taquito tan sabroso. Y lo único que nos falta. Pues es probarlo. ¿Cómo se dice viejitos? Para adentro. Ay papá. No sabes que sabrosa está esta barbacoita dominguera. O del día que quieras hacerla. Tienes que probarla. Y por supuesto que me hice otra tostadita. No te quedes con las ganas. Pruébala. Sígueme en las redes sociales. Suscríbete al canal. Y dale campanita para las nuevas recetas. ¡Suscríbete al canal!